Hola amigos que tal como están les saluda Josh Vaquero y esto es CBR Multivideos en esta ocasión pues les traigo un top de 5 personas que pudieron retar si se lo puede decir o tal vez hablar cosas totalmente groseras hacia Dios o retarlos directamente entonces como personas como que no creen en la palabra de Dios y dijeron y maldicieron al gran supremo, pues amigos aquí tengo un pequeño top de 5 personas que hicieron esto, pero antes de pasar con el video necesito que se puedan suscribir a nuestro canal, que puedan compartir nuestros contenidos pues así nos ayudarán, pues amigos vamos al top número 5 en la lista pues pertenece al expresidente Hugo Chávez, como sabemos Hugo Chávez fue un presidente de Venezuela, el miércoles 2 de junio del 2010 durante un acto oficial transmitido por la televisión venezolana, el de manera fúrica dice y aprovechó para condenar a Venezuela dice aprovechó para condenar de nuevo desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al estado de Israel, maldito seas estado de Israel, maldito seas esas son las palabras del expresidente Hugo Chávez, pues después de pasar tanto tiempo el miércoles 8 de junio del 2011 le dio cáncer en las vísceras y murió el 5 de marzo del 2013 a las 4 y 25 de la tarde hora venezolana, pues amigos ahí tenemos un claro ejemplo ¿no? de que no hay que maldecir al dios al creador al supremo porque también está escrito aquí en la biblia, pues en números en el capítulo 22 12 dice no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito, también lo dice en génesis 12-03 dice bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré, pues amigos aquí tenemos un claro ejemplo de Hugo Chávez pues creo que no actuó de manera prudente y es un ejemplo para todos nosotros ¿no? que tal vez la renegamos contra él, no hay que renegar contra el señores, él es el dios de todo, pues amigos pasamos al número 4 en este caso tenemos al puesto número 4 a la cantante y bailarina Marilyn Monroe quien no conoce a esta bella actriz que fue una actriz estadounidense que en su vida fue visitada por Billy Granda durante una presentación en un show y dijo el espíritu de dios me había enviado para predicar las palabras de dios después de oír o predicar tenía que decir ella dijo lo siguiente yo no necesito a jesús después de una semana el domingo 5 de agosto de 1962 a las 4 y 55 de la mañana ella se encontró muerta en su apartamento otro claro ejemplo amigos que no hay que ir contra la sabiduría o la palabra de dios ahí lo tenemos al puesto número 4 de la cantante Marilyn Monroe pues amigos vamos con el top ya estamos en el número 3 pues también tenemos a otro personaje que también se atrevió a levantar la voz hacia Dios no pues se trata de Bon Scott el ex vocalista de AC y DC en una de sus canciones publicado el viernes 3 de agosto de 1979 cantó lo siguiente no me detengas yo estoy bajando de todo el camino bajando por la carretera hacia el infierno esto dije en una de sus canciones el martes 19 de febrero de 1980 Bon Scott se encontró muerto ahogado por su propio vómito ahí vemos también un ejemplo pues vayamos al puesto número 2 de quién se trata bueno pues en el puesto número 2 se encuentra el famoso cantante de los beatlets que se llama John Lennon quien no ha escuchado de John Lennon entonces todos sabemos la causa de su muerte pero todo pareciera decir no que John Lennon simplemente murió por un disparo no pero esto es lo que pasó para poder nosotros darnos cuenta una vez más que no hay que ir contra la contra el poder divino y esto dijo y esto se sabe de John Lennon John Lennon fue el cantante de los beatlets el viernes 4 de marzo de 1966 durante su entrevista con una revista americana él dijo la cristiandad acabará desaparecerá y yo no tengo que discutir sobre eso yo estoy seguro jesús era un ok pero sus asuntos era demasiado simple hoy en día nosotros somos más famoso que dios eso dijo John Lennon en una entrevista John Lennon después de decir que los beatlets era más famoso que jesucristo le dispararon seis veces y uno de sus propios fans amigos por más poder que tengas no hay que ir contra el de arriba el de arriba lo sabe todo lo ve todo pues amigos antes de decir contra mal decir o decir alguna cosa contra él piénsalo muy bien y bien amigos ya estamos llegando a la parte final de este pequeño top de cinco personas que se atrevieron a ir contra la ira de dios pues aquí estamos ya en la parte final y se trata de Thomas Andres Thomas Andres construyó un barco y lo llamó titanic quien no supo quien no vio la película no entonces una película muy famosa el barco más famoso de la historia pero se hizo famoso por por hundimiento pero que dijo este señor no Thomas Andres que bueno fue el que construyó este barco dijo lo siguiente en 1911 después de la construcción de titanic un reportero le preguntó qué tan seguro sería el navío de este barco y él respondió con un tono irónico le respondió bah ni dios puede unir al titanic esto dijo Thomas Andres el domingo 14 de abril de 1912 a las 11 y 40 pm el titanic fue chocado contra un iceberg en la parte del estribor del barco se hundió con todo completo se saldó con 1500 muertos aproximadamente y fue un naufragio muy largo para aquellos que confiaron en el barco titanic pues amigos ahí están las cinco personas que pudieron retar a dios pues nunca hay que hacer esto pues amigos ya saben ya tienen digamos aquí una idea para que ustedes al momento de querer pensar de ir contra él piénselo muy bien no me queda más que decir me queda más bien agradecerles a todos ustedes por ver nuestro contenido y pues esperando que nos podamos encontrar en un próximo vídeo y pues amigos les invito a que se puedan suscribir a nuestro canal esto fue cbr multivideos y conmigo será hasta la próxima chao